Las gracias para ti maestro Por conceder nuestra segunda grabación señor Esperando que tu escándalo sea de mucha bendición Para la vida de todos Tus hijos Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí En tu nombre hay poder 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 Tú que estás pasando momentos difíciles Pero hay una solución en tu vida mi hermano Cristo Jesús Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí En tu nombre hay poder 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 En tu nombre hay poder